En este video, veremos cómo usar Palace Collection Manager. La página principal muestra el catálogo de libros. Esto refleja lo que ven los promotores de la biblioteca en la aplicación. A cada fila de libros se la llama vía, y puedes personalizar estas vías en tu biblioteca. Puedes buscar libros seleccionando temas o buscarlos en la barra de búsqueda. Puedes editar los metadatos de un libro seleccionándolo y eligiendo Edit. Si editas metadatos, solo se aplicarán a tu biblioteca. También puedes ocultar un libro. Consulta los libros ocultos en Hidden Books. Selecciona Clasifications para editar el género, audiencia o clasificación del libro. Usa Lists para agregar un libro a una lista o ver a qué lista pertenece. Las listas son la base de las vías de libros que aparecen en la página Catalog. Ya sabes cómo usar el sitio web Palace Collection Manager. Para más información, visita thepalaceproject.org.